hoy vamos a dar un paseo en coche desde mi casa en balsta en la comuna de asker y vamos a ir hasta roiken ida y vuelta porque hoy tengo desayuno de semana santa con mis nietos en la guardería acompañarme así está todo nevado miren qué bonito todo blanquito así es el invierno en noruega miren cómo he tenido que quitarle nieve a mi coche aquí estamos mi hijo y yo destrozando el coche mucha nieve impresionante miren qué paisaje más lindo por eso o no 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 ya está floreciendo llegando la primavera qué bonito la nieve no se quiere ir uy qué caminata más largas se hacen los bambis miren hasta arriba esta casa la van a derrumbar en junio aquí estaremos hasta mayo y después nos vamos de nuevo a nuestra casita en suecia al fondo se ve un poco el mar ya vieron qué bonito todo nevado muy blanco y después se verá todo hermoso cuando llegue la primavera con las plantas con florecitas con todas las hojas verdes todas las estaciones son preciosas gracias por ver y nos vemos en un próximo videito bye bye